Música Recorriendo el sudoeste de la provincia del Chaco, actualidad agropecuaria, estuvo junto al ingeniero agrónomo Juan Martiniago, jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA, Villa Ángela. Música Nosotros en este momento estamos en un establecimiento ubicado al sur de la localidad de Coronel Durati, más precisamente en la colonia El Urunday, en un establecimiento ganadero fundamentalmente, donde la siembra de maíz es habitual en todas las campañas, y por esa condición nosotros tenemos hoy acá instalada una trampa de monitoreo de chicharrita, de Dalbulus, Maidis, justamente integrando la red nacional de monitoreo de la chicharrita, por obvias razones, la campaña anterior, sin duda, junto a otros factores abióticos, fue muy importante el perjuicio que generó sobre el cultivo acá en la zona, así que a partir de esta campaña instalamos este sitio de monitoreo, y bueno, para nosotros es muy importante brindarle al productor de nuestra zona, inclusive también al pertenecer a esta red nacional, bueno, brindarle información local sobre la presencia o no de chicharrita, y a partir de ahí obviamente todas las acciones que se pueden desencadenar. Ingeniero, ¿hace cuánto está colocada esta trampa, se está haciendo este monitoreo, y en cuántos lugares de la provincia hay aproximadamente? Bueno, este es el tercer cambio que nosotros realizamos, toda la región de nuestra provincia donde está presente el cultivo de maíz, cuenta con su trampa de monitoreo, en este caso es una trampa pegajosa, que se cambia o se renueva cada 15, 14 días, y también en toda el área nacional de siembra de maíz cuenta con esto, pues participan varias instituciones, se articula este trabajo, y bueno, nosotros dentro de INTA aportamos a la misma la información, bueno, además de haber un registro fotográfico cada vez que uno llega al lote y realiza el cambio, a su vez se carga en una aplicación, Sima Dalbulus se llama la aplicación, entonces ahí tenemos un panorama en el instante de cuál es la situación de la zona y de toda la red de evaluación y monitoreo de Dalbulus. En este caso, también cada 15 días se elabora un informe. Ingeniero, en este lote había maíz, y cuéntenos qué es lo que ha visto en estos 15 días, estas tres veces que ha cambiado esta trampa. Bueno, nosotros estamos justamente sobre un rastrojo de maíz, por lo visto acá no se ha cosechado el cultivo, bueno, en este caso está como verdeo el trébol, acompañando al rastrojo y también, bueno, no se nota acá, pero hay avena en la zona circundante, que son condiciones necesarias para establecer y colocar la trampa de monitoreo, y bueno, nosotros no hemos hallado, yendo a tu pregunta concreta, presencia, bueno, en la trampa no se ha capturado Dalbulus en estos últimos dos monitoreos que se han realizado, normalmente nosotros lo que hacemos es, hacemos una revisión, la hago yo acá en la localidad, después para confirmar, porque todavía tenemos que hacernos el ojo, se lo remitimos al INTA Las Breñas, de manera virtual o física, a la trampa de monitoreo, para que ellos confirmen, bueno, la información que uno está brindando como respaldo. Ingeniero, bueno, se viene una importante campaña, recién estamos, el primero día de octubre, qué recomendación da el INTA acerca de la futura siembra de maíz, aquí en esta zona, que es importante el maíz, para tanto panadería como para la misma agricultura, ¿no? Exactamente, para nosotros, bueno, es muy importante el vacío sanitario, esta fue, bueno, este invierno fue algo más crudo que el anterior, entendemos que, bueno, en ese sentido el control natural, por efecto del frío, de las bajas temperaturas, va a ser más importante, por lo tanto podemos partir de una población de Dálvulus, inferior a la de la campaña anterior, esa es una estimación que estamos haciendo, además por lo que muestran las trampas de monitoreo, a su vez también, bueno, en el caso de ahora que las temperaturas están incrementándose, y también obviamente de manera heterogénea aparecen precipitaciones, bueno, repetirle al productor la importancia de controlar el maíz voluntario, ¿está? Todo nacimiento que haya de maíz, es muy importante realizar el control justamente con este mismo objetivo, comenzar una campaña, sobre todo acá donde se realiza la siembra, que es allá por mediados de diciembre, mediados de enero, es la fecha de siembra habitual de nuestra zona, del cultivo de maíz, que es otra medida importante, o sea, la necesidad de concentrar fecha de siembra, del cultivo, aunque eso también es complicado en la práctica, por las precipitaciones, son muy heterogéneas, espaciales y temporalmente, pero bueno, en lo posible, la utilización de terápico de semilla, es muy importante en el cultivo de maíz, normalmente hay que decirlo, las empresas semilleras, una vez que uno adquiere semilla fiscalizada, hay presencia de terápico de semilla, después también, otro aspecto muy importante, una vez que el cultivo ya está implantado, bueno, es el monitoreo, está, sobre todo en su periodo vegetativo, en su primera etapa, bueno, es muy importante el monitoreo, y ante la presencia, bueno, buscar algún tratamiento, pero para eso tiene que asistir a su profesional de confianza, ingeniero agrónomo, para que lo asesore adecuadamente. ¡Gracias!